Fue una etapa muy crucial, los primeros cuatro años de vida aquí en la ciudad de Semelas, llegar a los 15 años e involucrarte en la escuela, terminar mis estudios, vine a terminar la preparatoria aquí en high school. Y a los 18 años comencé a dar clase de baile, de danza folclórica, me dediqué simplemente a seguir en la danza, repugniendo el folclórica desde los 18 años. No solamente es ir, bailar, ensayar y termino el día, sino que es una familia, compartes emociones, compartes tristezas, lloras con tus compañeros, alegrías y al mismo tiempo te va formando como persona a ser un poquito más sensible y tener un poco más noción de cómo vas a estar, cómo vas a poder actuar en tu casa y con los familiares y amigos, amistades, al rededor. El ver, ayudar más que nada a la gente de la comunidad latina fue una de las ideas que pudimos hacer. Tratamos de hacer algo que fuera algo un poco más semi-profesional para hacer un buen baile, que representa a Minnesota, a las ciudades simelas, y que representa también a la comunidad latina mexicana. Y luego no solamente mexicana, ya que en México azteca pues tenemos gente y ha pasado bailarines, por medio de nosotros que han sido centroamericanos, tuvimos bailarines que han sido de Ecuador, tengo ahorita una chica que es de Colombia, entonces no solamente tengo gente mexicana 100%, pero a gente que le llama la atención y que crece a través de la danza y el baile se identifica de cierta manera la cultura. La danza pública en México pues es muy fuerte, es algo que está muy servido por las familias y las escuelas, la educación en general. Siempre era uno de los primeros que le gustaba salir a festivales y hacer funciones, presentaciones para el público, las escuelas, para festivales. Vengo de una familia ya que se dedica al arte, por parte de mi padre, la mayoría de mi familia, por parte de mi papá, se dedicaban a la charrería. Por la familia de mi madre todos eran bailarines o cantantes, se dedicaban a la música, entonces ya estaba muy familiarizado con las tradiciones mexicanas. Y siempre fue algo que me llamó la atención en la danza en general, no solamente folclórica, pero en la danza en general. Bueno, el futuro para la mayoría de los latinos, yo pienso que sería, es algo grande, o sea, mucho como latino, como persona, podemos alcanzar varias cosas, simplemente es que te lo propongas y todo comienza de casa. Nuevamente los valores familiares yo pienso que es algo muy importante, los papás tienen que estar muy atentos a lo que el joven o el niño hace en estos días. La mayoría de los hispanos o latinos no tomamos en cuenta que nuestros estudios tienen mucho que ver y tratamos de no poner atención en la escuela con nuestros niños, entonces uno de los errores que yo he visto en la comunidad latina es que los papás no nos enfocamos, dejamos que el niño vaya a la escuela en sus actividades, pero no nos involucramos en la vida de nuestro niño. Entonces los estudios son muy importantes en seguir en adelante y si uno se propone, si los padres quieren y se involucran con los niños, con los hijos, que continúen sus estudios, que también en una carrera, aunque sea corta, les va a abrir muchas puertas y así cambiar la perspectiva de latino, que solamente nos conformamos o nos basamos en cosas muy pequeñas o trabajos que son a lo mejor no muy bien pagados, pero pues nos están explotando, pero también tenemos que demostrar que el latino puede hacer mucho más cosas. Mi nombre es Edgar Galván, un latino en Minnesota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.